¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Murciano 110! Vale. Estaba. Bueno, está por aquí mi primo Oli Hacker. ¡Hola! ¡Ah, nada! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué me ha dado risa, tío! Está murciano, ya lo está murciano. ¡Ale, pues, gente! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! Eh, nada, recordad esa manita arriba, suscribiros a los tres canales que estáis viendo aquí arriba en el vídeo. Eh, el de Julián Murciano 110, Bolli Hacker y Neogame 76. Y ahora, pues, vamos a matar a zombies. ¿A zombies? Claro, porque, sí, porque nos gusta matar zombies. Porque nosotros lo valemos. Y, bueno, pues, vamos a ver. Hoy le estoy dando yo una caña al ordenador. ¡Puah! Hay que hacer el rodaje. ¡Madre mía! ¡Opeta! ¡Cinculo, poco peju! Está bien, cinculo está bien. Eso, cinculo es tensura, ¿eh, perra, eh? ¡No, culo, culo! ¡Sura, eh! Estamos sacando el jugo al juego. ¡Claro! ¡Ya, eh! ¡Bufo! ¿Qué bobo, eh? Cinco euros son cinco euros. Bueno, si alguien se quiere unir a jugar con nosotros, puede dejar un comentario aquí abajo, porque aún nos quedan unas cuantas pantallas, ¿vale? Bien. Entonces, si alguien quiere unirse, que decir, mira, oye, quiero jugar con vosotros, tal cual. Nada, lo ponéis debajo de... en comentarios y... nada, o buscamos, os agregamos a Steam, jugáis con nosotros y salís en los vídeos también. ¿Eh? ¡A mí es! ¡Eso! Aquí hay zombies para todos. Aquí sobran. Ya, a ver. Es que los zombies fueron al Carrefour y dijeron, ¡Hostia! Pues vamos a hacer un tres por uno. Y te salen... Tres no, te salen mil por uno. Sí, 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 sí. ¿Y dónde estáis? Aquí esperando. ¿Esperando a quién? Sí. Pero si no habéis entrado a la campaña. Pero si aquí tengo a Julián y yo. Que tenéis que entrar al diluvio. ¿Dónde está? A ver, tenéis que entrar... Pues como antes, en campaña, jugar con amigos y veis mi nombre. ¿Eh? No, no. Vale, ahora sí. Ahora te veo. Primo, te veo. ¡Eh! Oye, que no me he elegido el muñeco. Estoy aquí hablando y no me he elegido el muñeco. No, se ha dado cuenta que se ha quedado en la otra. Cuando nos hemos metido de nuevo, porque lo hemos hecho, se ve que estaba todavía la otra. Sí. Voy a ver. Bueno, pues el diluvio. Bueno, esto estoy viendo yo que me carga la lente. Bueno, sí, va un poquito rápido. Igual sí que entramos. Bueno, yo voy a ver agua con la maquinita que tengo aquí al lado. Bueno, ¿de baño? ¿Qué va? Se han olvidado. Al barrio no quieren entrar. No, no. Les da miedo el barrio. ¿No les da miedo? Dice nada, nada. Se la damos. Con lo bonito que es el barrio, ¿a que sí, primo? Sí, 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 precioso. El mejor barrio. Oye, a mí no me digo nada. A mí no me digo nada. Échale el antra a unas brazas de la orilla y os esperaré. Avisadme cuando tengáis gasofa. Por eso es fácil. Solo hay que pillar gasofa. Tengo una corazonada. No. No. Está por gasolina y volver al barco. Primo, que no nos han dejado ni pistolas ni nada. Espera. Ay, aquí hay una. Vale, ya tengo dos pistolas. Lo siento. Fuego online. Oh, oh. Tenemos que ir a por gasolina. Se ha visto me está haciendo, ¿o no? Me, me, aquí tira. Recarga. Me, me, aquí tira. ¿Por qué me estáis disparando? ¡No! 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 ¡Por allá! ¡Recarga! ¡No! 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 Debo has que ir a por gasolina. ¡No! 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 ¿Qué haces mirando para arriba? O sea, me quedas en el suelo... ¡Mira! Está matando pájaros Mira Se me ha bloqueado Mira, mira Primo Mira, mira Primo, la ardilla La ardilla, mátala Se me ha bloqueado ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, qué bueno Se me ha bloqueado Hostia, chaval Algogramos de los ordenadores de... Si Voy cero Escucho un cerdo No, es una puta Vale, por aquí por la escalera Recarga Recarga No No Bueno Pues Estamos aquí Con nuestro amigo Bolli Y Julián Hostia, qué me ha cogido Sí Ayuda Qué me ha cogido A ver Opciones Vídeo No puedo solo Echarme un cobre Hostia, un gordo ¿Qué? ¿Me ha cogido? ¿Este ya me está matando? Fua Dios Primo, llame una chica Ah, no sé Es como estoy ya A ver si puedo solucionar esto Ya, me han matado Pero a tirar, tirar ¿Y para dónde tiramos? No sé, para allá ¿Para acá? Uy, cada día Me gusta ganar Uy, qué pena Es que se me va el ratón ¡No! ¡Ya voy! ¿Estás tratando de hacer que me haciéndome? Si me espera alguno, podré curarme Uy, me podían ayudar ¡Vale! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hoo! Oh oh ¡Cállate! ¡Fuera! ¿Yo, yo creo que la... de la... de la... de la... de la... de la... ¿Y ahora donde está la batería? No sé, tío. Vamos por aquí, a ver. Oye, poco. ¡Eh! ¡Venid al refugio a correr! ¡Qué suerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Ah, pues ha sido rápida, eh! ¿Eh? ¿Me voy a dar? ¡Sí, sí! ¡Joder! Bien. Ese es hundo. El primero es hundo. Bueno, ya estoy aquí. Aquí hay armas, munición. Ahí tenéis papas. Coger papas. Coger papas. Vale, uy. Cojo píldoras para el dedo después. Sí, sí. En ahí las papas las tienes detrás. De tú no. ¿Qué es eso? No, has cogido una gelinilla. Es que mejor. Pillo píldoras. Las papas. Vale. Vale, vámonos. Vale, ahora tenemos que bajar por aquí. A por aquí. Y a por aquí. Y a por aquí. A ver, tío. ¿Por dónde? A ver, tío. ¿Por dónde? A ver, tío. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. Venga, aquí. Está lloviendo. ¿Sí? Ahí cogemos para el agua. ¿Sí? Está lloviendo para parar. Sí. ¡Mujooo! ¡No! ¡Ahí! Puta rata. Sí, la lengua también. Comerme las pelotas. Ah, por aquí. Creo. Me, me. Esto es una gasolina. Esto es una gasolina. Esto es una gasolina. Es que hemos subido aquí hacia la que. Esto es una gasolina. Esto es una gasolina. Esto es una gasolina. Pero, que la gasolina no hay que cogerla ahora. Ah, no es que tú. No es. Jajaja, que quinoa que es esta. Cájua, el tiro. ¿Tú? Bueno, vamos para acá ¡Que viene un cerdo! Toma, toma Toma Es que suerte la bomba, ¿eh? ¿Esto, eh? ¿Esto, eh? ¿Dónde estáis? ¡Arriba! ¿Qué va? ¡Casi arriba! No lo sé ¡Uy, la llorona! ¡Uy, casi! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Ayuda! 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 ¡Ven, aquí tienes papas! ¡Ay, píldoras! ¡Muchas gracias! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy listo! ¡Ponte vida! ¡Me podéis proteger! ¡Me curo! ¡Vale, coge las papas! ¡Voy! ¡A ver, aquí tenéis pistolas y tal! ¡Chute de adrenalina! ¡Reload! ¡Coged un arma! ¡No la jodamos disparándonos mutuamente! ¡La carga! ¡Uy, la llorona otra vez! ¡Uy, mal! ¡Uy, tío! ¡Venga, ahí va por ti! ¡Mierda! ¡Venga, venga, venga! ¡Prima, para que la despierta! ¡Mierda! ¡Ponte vida! ¡Corre! ¡Prima, ponte vida! ¡Ya! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Cómo corre tanto eso! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Por aquí será! ¡Una lengua! ¡No! 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 ¡No despertéis a la llorona! ¡Subid, subid por aquí! Pero no la despertéis. Yo no veo ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Está pasado? ¡Sí, cariño! ¿Qué ha pasado? ¡Viva! ¡Viva, Roby! ¡Viva la puta, la violona, tío! ¿Qué has pintado? Me ha comido todas las pelotillas ¡Ah, mucho mejor! ¡Aquí he ido! ¡Encontré píldoras! A ver, vamos por aquí ¡Esto está lleno de lloronas, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Med' ¡Está lleno! El primo ha despertado la llorona otra vez Primo, pero deja la llorona A ver, primo, ¿dónde estás? Estoy aquí Toma, a ver Toma Coge las píldoras que están por ahí Me la ha cogido A ver, aquí tienes más chute de adrenalina Aquí arriba Vale, vamos Me mata que la coge, la, el loco baja ¿Esto qué es? Nada, esto nada A ver, ¿para dónde vamos? A ver, ¿para dónde es? ¿Vará por aquí? Oh, oh ¿Qué tal dices esto? Me mata Y, 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 y Me mata Vale Vale, por aquí No, espérate ¿Es por aquí? No sé si es por aquí Esperad Yo no sé si es por aquí o aquí hemos estado antes Me llego la metralleta ¿Cómo es? ¿Eh? Oye, la puerta está encerrada Espera, esto me suena Esto me suena Mira vida Que bien Ven, Rene ¿Dónde estás? Aquí Ven, 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 aquí Ajá Te hará más falta aquí a mí Aguanta, te curaré Vale, vámonos Sí Sí, por aquí hemos venido, tío Ah, este, este, este toca a ti Joder Entonces, ¿por dónde es? Por aquí Por aquí Y entonces hay que salir por este lado Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde, tío? Bueno, no sé Si tú, tú sabes Coña, que tenemos que subir más para arriba Por aquí Subimos más Por aquí Otra vez por aquí Ahí que me caí Llega Cuidado, cuidado, cuidado Susti No es mejor no dispararse Ah, bien, bien Es una apusa Prepárate para luchar contra la ola ¡Hostia! Vito, pero no, no, no No toca nada Sí, yo no toca nada, ¿eh? ¿Cómo está pasando? Dele de a este lado Ahí, ahí, ahí Que se vayan para allá ¡Histos! ¡Hostia! Vaya por detrás Que vienen por detrás también Venga, que ya sube el ascensor. Necesito un board de 15. A ver si le encontró uno. Corre, al ascensor. Antes, ¿quién falta? Ah, faltas tú, primo. Sí, pero me la voy a diñar. ¿Tanto subir para bajar con el ascensor? Claro. ¿Dónde está? ¿Cómo estás? No. Estabas muertas. Vale, vámonos. Vale, ahora para dónde? No sé, yo, yo, yo. Yo sigo. Por aquí, por el campo. Ya ves. Por ahí están llorando. Está llorando. No tengo aquí. No. Ah, no. Atón. No, no hay otra más. ¡Papá! Sí. No hay otra más, tú. ¡Lo digo! ¡Papá! 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 Vale, vale, vale... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Toma! ¡A refugio! ¡A refugio! ¡A refugio! Ahora habrá la que viene ahora Ahora me faltan dos, creo Pero esta va más rápida que la otra, ¿eh? Es que se nota que somos buenos ¡Jajaja! ¡Toma primero! ¡Toma! ¡Toma otro! ¡Toma otro! ¡Sí! Vale, ¿tenéis todos la gasolina ya? Es duro, bien Yo también sí tenemos la gasolina ¡Jajajaja! ¡Avencionado! ¡Coco a mi mora! A ver, ¿qué escopetas hay por aquí? ¡Sí! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta me mola! ¡Qué mala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenéis la gasolina! ¡Volved al barco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ahá viene lo bueno, eh! ¡Aaah! ¡Ahí problema! ¡Que no hay tú vida! ¡Ahí nosotros voy a ir one! ¡Como es que no se había allí vida! ¡Então tudo! ¡Allí dentro no tiene! ¡Viene la tormenta! ¡No desvies! A ver, ven, ¿dónde está? ¿A quién? ¿Voy a ver? ¿Voy a cenar? Pero vente aquí conmigo ¿Ya? ¿Estás de eso? ¿Ya? Vale, vámonos Sí, mira, como en Valencia hace unos días ¡Oye, oye, oye, que me caigo! ¿Para dónde vamos? ¿Sabéis que me estás dando, o no? ¡El vacu! ¡El vacu! ¡Puta! ¿Y para dónde vamos? ¡El vacu! ¡No te hagas un día! ¡Ah, por el campo, vamos! ¡Vamos por el campo! ¡Tengo de a Primo que lloran! Podemos subir con el ascensor ¡Corre al ascensor! ¿Qué? ¡Ah, tenemos que volver para atrás! ¡¿Ya? ¡Sí! ¡Pilita! ¡Venga! ¡Primo que te entabile! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pues yo le voy a dar la vuelta y voy a dejar por aquí Mira que está cayendo Yo no veo una mierda No dispares Vale, vamos a cortar camino por aquí, primo Vale, por aquí Ahora, aquí, dentro Vale, aquí nos refugiamos un poco A ver, aquí tenéis esta arma Este es donde hemos estado antes, ¿no? Claro, es que tenemos que volver para atrás Vale, vámonos Ahora por aquí Ha quedado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me voy a jugar? Vale, me seguí Por aquí, por ahí Por aquí Carajo Mierda, me he caído, tío No veo una mierda, ¿eh? No veo nada Por aquí Escucho un cerdo A ver, aquí tenéis más pistolas Vale, vámonos Y ahora al suelo Oh Oh No, no Ah, ya estamos todos caídos, tío Ah, ya estamos todos caídos, tío Ah, sí, ah, ahí es de moto Mierda Igual me quedo aquí Igual me quedo aquí, enganchado No salgo No puedo solo Ah, tío Bueno, va, otra vez ¿Vale? Ya tenemos todos una lata Coge las dos pistolas Vale, lleva dos pistolas tú también, primo ¿Eh? Lleva dos pistolas tú también Yo no Ahí, en el armario Ah, sí Vale, vámonos Pues nada, tenemos que ir y luego volver ¿Vuelve a la cama, campeón? ¿Y ir y volver otra vez? Sí Venga, vamos No la jodamos, disparándonos mutuamente ¿Eh? Juntos todos Oye, antes no llovió, así ¿Verdad? Ah, guay Vale, vale Estamos ya para volver Ah, pues yo tengo más gasolina ¿Qué pasa? ¿Cuánto hay vida, Julián? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero a salir de la casa Yo pensé ¿Dónde estáis? El ascensor está aquí ¿Dónde vais para allá? ¿Dónde está el ascensor, tío? Ah, voy a encenderme esto Es que no llego, ¿no? Vale Vamos a intentar ir todos juntos Y para adelante Y para adelante ¡Hostia! Vale Por aquí Bajamos por aquí Y por aquí recto Vale, aquí tenemos un respiro Vale, aquí no hay nada Vale Vale, vámonos Por el tanque Coño Coño Hostia de puta Zorra, mamona No me dejes subir Tío Me curo Vale Vámonos Oh, no 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Está roto! ¡Rato, roto! Ahora estoy a la izquierda. ¡Oh, hijo de puta! Vale, vámonos. Este es que nos ha matado antes, tío. Vale, vámonos. ¡No! ¡Vámonos! ¿Por dónde está aquí, no? Vale, entrar aquí. Y pillar al mar. ¡Coged un arma a todos! Entra, primo. Ahí va, entra. Julián, entra y pilla arma. Vale, ahora por aquí. Vale, ¿dónde estáis? Vale, vámonos para abajo. ¡Oh! Vale, por aquí dentro. No veo, no veo. No veo, no veo. No veo. No veo una mierda. No veo, no veo. No sé para dónde es. ¿Veis vosotros algo? Yo no veo. No. Yo no sé por dónde vamos. No veo, ¿eh? ¿Para dónde es, tío? ¡Vamos! 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 No veo. No sé para dónde es. Joder, tío. ¿Era por aquí? ¿Me seguís? ¿Eh? He herido. Vale, a veces por aquí. Tío, vale, va. Cuida. No veo, no sé para dónde es. No sé para dónde, ¿eh? Oye, aquí hay... Ah, a ver. Además, me ha venido por aquí. Vale, entonces. Vale, entonces tiene que ser por aquí. Pero, ¿por dónde? ¿Hemos venido a cenar? ¿Por dónde es, tío? ¿Por dónde es? A ver, esto está cerrado. Esto también. Muy bien. A ver. No. No es tú. Vale, aquí hay una puerta. ¿Hay vida? Está cerrado. De momento. No veo. Ahora veo, no. No, 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 no. Vale, primo, por ahí. Sal por ahí. Buah, estamos muertos. Por aquí. Buah, necesito vida sea como sea. Vale, ven, 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 ven. Venir, venir. ¿Aca? Corre, corre, que está aquí. La puerta. ¿Qué? ¿Qué potra tuvimos? Menos mal. Vale, y esta es la última. Esta es la última, menos mal. Y mañana más. Y mañana más y mejor. Hostia, yo llevo una sesión hoy desde las 4 hasta ahora. Bueno. Sí, más o menos. Vale, remisión. Pistola, voy a pillarme... Esta. Vale, vámonos. A ver, el cuar no tiene vida. Espérate que le dé. Decente. Quédate esto. Doctor Nick al rescate. ¿Julián? No está, Julián. No, no, ya me lo he llamado. No, no, ya me lo he llamado. Ach, chua. Vale, primo, por la escalera. No, no, ya me lo he llamado. Por fin. Ah, aquí nada, mira. Toma, ha cobertido este. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Río! ¡Recarga! Me ha caído. ¿A qué te caes, primo? Muy bien. Voy a ir por los pescados. Voy a ir por los pescados. Coño, qué susto. Ande, vamos, boji. Por aquí. Vamos a entrar al Porsche. Sí o sí, necesito una puta vida, tío. Joder. Joder. no 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 ¡Sus casa! ¡Livete! ¡Ya! ¡Chuuhoho! ¡No puedo solo echarme un cable! ¡No puedo solo echarme un cable! ¡No me dozen! Ya, tengo un uso. ¡Ya! Por aquí Otra vez La patata Comerme rabo Joder Venga hombre Vamos primo que estamos al lado ya ¿Dónde estás? No, para allá no, ahí tira Tira para allá, para arriba, para allá, para adelante Tira, tira, tira ¿Vale? Todo, todo, tirad todo para allá La puerta la tenéis el barco por ahí A ver, mírame para la izquierda Para la derecha Para ahí No, no, para la luz, para la luz Aquí está la puerta Entrar ahí ¿Pero? ¿Pero cerrar la puerta? ¿Pero cerrar la puerta? ¿Pero cerrar la puerta? ¿Pero cerrar la puerta ya? ¿Y te la abro también? ¿La puerta? Bueno, vamos, hemos destruido aquí ¡Hemos terminado, primo! No, no ¿No? No, no Te he chupado Nos falta una Sí Madre mía, chaval Falta una, falta una Eh, 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 eh ¿El Sergio no está? ¿No podemos hacer señales? ¿En serio? Sabremos hacer el cazado mío Bueno Ay, Dios mío, qué fácil era Yo no sé, ¿qué pasa? ¿Que no queréis vida o qué? ¿Y Julián dónde está? Murciano Julián Ahí hay vida, pero no sé dónde está él ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy un poco flojo Ya No lo desaproveches Dejándote machacar Mucho mejor ahora Check that, pillo adrenalina ¿Adrenalina? Bueno vamos Avisa al barco Primo avisa al barco Ya voy Mándale señales de humo Sube, 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 sube Vaya mierda Vaya mierda Por eso llevamos pipas Ahí está prima, por eso llevamos pipas No Vaya A ver tenemos que, el barco no se ha dejado antes por aquí, no? Venir aquí El barco viene por aquí ¿Qué haces ahí dentro? Ah Recarga Caleta Caleta El barco tiene que venir por aquí Por que venga ya el hijo puta Si Si Hostia Recarga Ahí, 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 ahí Me curo Y el barco, tío ¿Qué viene? No tengo arma No tengo arma No tengo arma Primo, ¿qué haces? ¿Para qué te tira? Yo que sí No te tira al agua ese, que no vale Primo, aquí tienes una pistola que has tirado ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está? Primo, aquí, ahí en el suero ¿Sabes? A ver A ver Aquí, delante mío ¿La ves ahí? Ya ¡Hostia, otro! ¿Por qué me han tirado una piedra? ¿Dónde está? ¡Allí arriba! ¡Arriba! ¡Hostia, necesito munición! Voy a arriesgarme a entrar dentro. ¿Seguro que se ha ido del barco? Sí. ¡Pues me cago en su puta madre! ¡Vine con retraso! ¡Vamos, el barco, el barco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos al barco! Ahí me han matado, pero bueno, se habéis ido vosotros. Sí. Sí, es que queda por munición y me ha pillado en bordo, tío. ¡No, no! ¡Mero, bols, tío! Bueno, pues nada, como veis, nos hemos pasado otra pantallita más. Recordad, esa manita arriba, suscribiros a mi canal y al canal de Julián Murciano110, al canal de Bodyhacker y de TheOkein76. Y nos vemos en los próximos vídeos y ahora que hablen ellos. Pues nada, yo me despido y hasta la próxima. Encantado de estar jugando con estos pedazos monstruos. Suscribiros a ambos canales. Y al de Neos también 76, que no es otra cosa que otro compañero. Así que, hasta la próxima. Lo de monstruos lo ha dicho por los zombies, ¿eh? Sí, sí. ¡Chao, chao! Beso. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!